Hola, hoy les presento aquí el video número 4 de recomendación de canales. Ya les hice el 1, 2 y 3 y estos canales son suscriptores míos. Bueno y se los recomiendo. De esos que ven los videos completos, que eso es lo que cuenta YouTube. YouTube cuenta los likes, los comentarios, pero lo más importante para YouTube es que vean los videos completos. Es el tiempo en que se ven los videos. Y estos suscriptores son así. Así que nada, para no dilatar más esto, aquí les presento estos 40 canales. Y siempre, arriba, un beso. Les agradezco mucho. Mil gracias. Ustedes son los mejores. Los quiero mucho. Bye. Gracias. Música 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 Música